Hola gente, bienvenidos a las cosas de Raúl. Hoy vamos a hablar de madera impregnada, qué es, cómo se hace, cómo se usa, dónde debe se usarse, dónde no deberíamos usarla, qué debemos hacer con ella luego, si la podemos tratar como cualquier madera y todo lo demás en el video de hoy. No va a ser un video extremadamente largo, pero mucha gente me ha preguntado en los videos de Construyendo Mi Casa, cuando hablaba de que estaba haciendo tal, me preguntaban por el tipo de madera, o sea, yo lo dije en varios videos, pero la gente como que no está muy acostumbrada, no sé, en algunos lados a escucharlo de madera impregnada. A ver, la madera impregnada es algo bastante normal, hace unos 90 años más o menos que se viene haciendo, en Estados Unidos se empieza más o menos en 1930 la impregnación de madera y es bastante similar a cómo se hace hoy día, han ido cambiando químicos, pero el método es básicamente el mismo. El impregnar la madera se trata de, mediante un sistema donde se ejerce vacío y se rellena con químico la madera que ya está seca previamente, para que toda la parte, digamos, aquí adentro, imagínense que esto es como un montón de vasos que van así, vacíos, y todo eso se inyecta con el químico. Y el químico está destinado a que esta madera no pueda pudrirse, básicamente, por reacción de hongos, ni por reacción de termitas, ni ninguna de las cosas que atacan la madera. Hasta hace unos años atrás, el único químico que se usaba es algo que denominamos una sal, que denominamos S.A., que es una sal que tiene cromo, cobre y arsénico. Entonces, esos tres productos actuaban, digamos, como biocida completo de la madera y evitaban que la madera se pudra. La madera impregnada se puede incluso usar bajo agua, o sea, uno puede poner un polín de madera impregnada en el medio de un río y no se va a pudrir. Así de heavy es el tratamiento de impregnación. Siempre va a adquirir coloraciones de tono verdoso, más o menos, dependiendo del químico que le hayan puesto, pero todos tienen cobre, y el cobre le da esa tonalidad verdosa. Actualmente se usa también un sistema que se llama micropore. El micropore tiene la ventaja de que solamente está basado en cobre y no tiene la parte del arsénico y del cromo, y eso lo hace que sea un poquito menos nocivo, digamos, para el medio ambiente en general. Ahora les voy a explicar un poco, no es que sea nocivo, o sea, yo puedo usar la madera, puedo tratarla, puedo tocarla, puedo tomarla en mi casa. Pero hay algunas cosas que hay que tener en consideración, que lo vamos a hablar más adelante en el video. Como les decía, el proceso de hacer la madera impregnada, básicamente lo que se hace actualmente en las grandes maderas, es que toman madera que han cortado y que han acerrado, de pino normalmente, este es pino rayata, que es lo que más se usa acá en Chile, y lo que más se cultiva por los alrededores, este pino lo secan en cámara, que se llama, la verdad, que son como unos contenedores, imagínense que tienen una temperatura constante y se va secando y tal, le pasa aire, bueno, es una cámara de secado, se seca el pino. Una vez que está seco, se pone una impregnadora, que es como un gran tubo, se llena esto con la madera, se deja espacio también en la madera y se hace el primer vacío, se quita todo el aire, y al quitar todo el aire, pues todo lo que está dentro de la madera sale también, ¿no? Si hay restos de humedad y tal, pues la madera queda como, digamos, con sus capilares abiertos, listos para recibir el químico. Ahí se llena este tubo, digamos, que está el vacío con el químico, ¿verdad? Que es como un líquido donde está ahí suelta hasta sal. Normalmente ya les digo, es el CSA. Una vez que esto está lleno, se vuelve a aplicar, primero se aplica presión, ¿ya? Sobre el líquido, entonces esa presión hace que el líquido entre y recorra toda la madera. Por eso cuando cortamos, la madera sigue estando verdosa. Toda la madera está verdosa, es que está en toda la madera realmente el químico. Esta sal va a reaccionar con las azúcares naturales que tiene la madera y esto nos puede dar distintas tonalidades, pero esto ya depende de la madera y un montón de cosas más. Una vez que se le dio presión y que entró en toda la madera, se vuelve a realizar un vacío y se quita todo el líquido de la cámara, ¿vale? En este proceso la madera sale como mojada, digamos, de la cámara y luego se vuelve a secar y tenemos la madera impregnada. Muchas veces nos la entregan mojada, hay que tener cuidado ahí, que se seque correctamente para que no se tuerce y todo lo demás, igual que cualquier madera que está verde o que está húmeda. Vale, eso es en cuanto a cómo se realiza la impregnación. ¿Para qué sirve la impregnación? Es simplemente para que este pino, que en circunstancias normales duraría uno o dos años a la intemperie, pueda durar 50 años, ¿vale? Eso es más o menos lo que duraría sin problema cualquier madera impregnada, sin darle mantenimiento, siquiera. Si nosotros a su vez la pintamos o esto, puede durar muchísimo más. ¿Vale? Eso es el para qué se realiza la impregnación. ¿En qué cosas se puede usar la madera impregnada? Pues fundamentalmente en construcción, es lo que más se usa, y sobre todo si va a estar exterior, y sobre todo si va a estar en contacto con suelo. De hecho, existen distintos tipos de impregnación según la madera, por ejemplo, ¿no? No se impregna igual esto, que es una viga, digamos, de construcción, de las que puse en el techo, a los polines que puse en el suelo. Las vigas llevan menos cantidad de químico que sea, que los polines que van en el suelo, que tienen que tener un nivel mayor de retención. Esto se llama retención, porque es la cantidad de la sal que queda dentro de la madera. ¿Vale? Pues tienen, se busca una mayor retención en la que lleva la madera, que va a estar directamente, por ejemplo, en contacto con tierra, como puede ser un polín, que son estos cilíndricos que puse, digamos, en el... le voy a ir poniendo fotos de todo, ¿no? Para hacer la base, pues estos tienen un mayor nivel de retención de la que tiene, por ejemplo, esta madera, que es la que usé para el interior de las paredes, o esta que es la que usé para la viga del techo. Estos son sobrantes, que me quedaron de madera. Hablando de sobrantes, ahí viene, ¿qué hago con los sobrantes? ¿Y dónde están los problemas de esto? El problema de esto es que si bien es estable, una vez que está de esto, y que se seca, y que el azúcar reacciona, la sal queda aquí estabilizada. El problema viene porque una vez que está estabilizada, si yo, por ejemplo, la quemo, genera un problema porque ahí la sal se libera al medio ambiente y sale en lo que llamamos box, pequeñas partículas evaporables que incluso las podríamos respirar, bueno, sería malísimo para la salud, malo para el medio ambiente, o sea, tiene un montón de malos, y no queremos que eso pase. Entonces, ¿cómo se dispone esta madera? Pues esta madera se dispone directamente en vertederos, sin hacer nada, para que quede ahí y en el medio ambiente se vaya degradando, en algún momento, porque ya le digo, es como un plástico al final, tarda muchísimos años, o en sitios especiales, aquí en Latinoamérica eso no existe, en Estados Unidos sí, países así más avanzados, seguramente haya un tratamiento específico, en cámaras incineradoras, que tengan filtros y demás, donde se puede realmente quemar esta madera. Y si no, ya le digo, las opciones son enterrarla, por ejemplo, a una buena profundidad también, para que no nos ocasione mayores problemas, lejos de fuentes de agua y tal, o sea, tenemos que tener un montón de cuidados, o, que yo creo que es la mejor, mandar algún tipo de vertederos de estos municipales, donde va la basura normal, digamos, tratarla como un recibo inorgánico de la casa, una cosa así que no se pueda reciclar, o reutilizarla en cuestiones, por ejemplo, se puede hacer maceteros, vallas, cualquier cuestión que vaya a la tierra, si en verdad tampoco es que la libere, esto no lo va a liberar fácilmente el químico, ni se va a pudrir fácilmente, entonces yo podría tranquilamente hacer muebles, cosas exteriores y tal, o usarla en cualquier cosa de estas. Lo mismo pasa un poco con el acerrín que generamos, cuando hacemos esto, o con, que no lo podemos, tampoco echar a la compostera, o usar el levantillo, nada de esto, que haríamos con algo normal, digamos, yo por ejemplo el acerrín de todo esto, también, o sea, como había hecho una zanja muy profunda, que para un tema del agua y tal, pues ahí en esa zanja, dejé todos los restos de madera, que no iba a utilizar, o que no tenía cabida para ellos, y el acerrín que generé, que no fue tanto, pero bueno, se acuerdan que tuve que cepillar algunos palos, y tal, pues eso sí que generó algo, entonces ahí está enterrado todo eso, en un sector donde, yo estoy arriba como un cerro, y no hay agua, ni fuente de agua, ni nada que se pueda permear, está arriba de una cama de cuarzo, digamos, porque aquí esto abajo mío, pues básicamente hay una como gran roca de cuarzo, para que se imaginen, el nivel energético que tengo ahora mismo, no es broma, o sea, no es broma, tengo una gorroca de cuarzo, pero no sé, bueno, sí, energía siempre he tenido en mi vida, sí, no creo que se debe al cuarzo, o sí, y bueno, eso es un poco en cuanto a la disposición, la duración ya les había hablado, el tenerlo en la casa, actualmente, bueno, si vamos a las normas más estrictas, en Estados Unidos hoy por hoy no se usa, pero el interior de casa no está en el código de vivienda, salvo que sea el micropore, yo en este caso tengo parte de la madera micropore, y parte de la madera es CSA, depende de los lugares, por ejemplo, los polines que están abajo son CSA, la que tengo dentro de la casa es micropore, salvo la de la vía del techo, que creo que también son CSA. Bueno, dicho todo esto, porque podía elegir, yo fui directamente a la impregnadora, a una fábrica muy grande, que exporta acá en Chile, que se llama Concon, si a alguno le interesa, puede mirar el sitio web, concon.cl creo que es, y allí ver lo que valen los precios y tal, yo tenía la suerte de que hay una planta, de la Concon aquí cerca, de donde yo vivo, entonces fui directamente a la planta, traté directamente con la gente de la planta, y como compré asuntos de toda la madera de la casa, pues me hicieron un precio descomunal, porque obviamente ellos están acostumbrados a trabajar por pedidos enormes, pero digamos que me salió un poco, más barato que si lo hubiera comprado en los distribuidos normales de madera. Y además, bueno, recibí la madera hecha para mí, o sea, me la hicieron como ha pedido, básicamente tuve que esperar 30 días o algo así, y para ir a buscarla. Bueno, ¿qué más? La ventaja del uso, ya les expliqué, esta madera prácticamente, esa prueba de balas, en el sentido de que no se va a echar a pudrir, la podemos poner directamente en la tierra, en el caso de los polines están hechos para eso, o sea, incluso los postes de luz, y todas esas cosas actualmente se hacen también así, aguanta, ya les digo mínimamente 50 años, y si les das tratamiento, yo por ejemplo, a las partes de afuera, les di un hidrorepelente, ¿verdad? que es un asfalto negro, de estos que se pega, digamos, como pintura, con lo cual, le alarga más todavía la vida, porque claro, si estamos dejando ya que nada penetre, si algo penetra se muere, pero si ya ni siquiera va a chuparlo, o lo que sea, más le alargamos la vida, cuanto más lejos del agua también, o sea, esta sustancia ha sido repelente, mantengamos la madera mejor también, así que más le alargamos la vida, y bueno, y si pasase algo, el día de mañana, con toda construcción, se va reparando, es decir, es que un palo se empieza a pudrir, o lo que sea, se apuntala, se cambia el palo, se puede incluso, hacer un patín, meter un cimiento, cosas a posteriori, se pueden hacer un montón en construcción, se hacen normalmente, esta casa se entera desarmable, se puede hasta transportar, se podría agarrar con unas slingas grandes, y subir con una grúa, o sea, ya les digo yo, que locuras, se pueden hacer muchas en esta vida, y llegado el caso, las haré, me encanta hacer locuras, así que nada, esto es todo lo que les puedo contar, sobre la madera impregnada, y obviamente, que es mejor usar madera impregnada, sobre todo si lo está en el exterior, que cualquier otro tipo de madera, por el tema de la durabilidad, básicamente, la convierte en algo, de una durabilidad, similar al hormigón, o cualquier otro material que yo pueda usar, no le da dureza, lo que le da, es este, ventajas, contra las inclemencias, digamos, que son, lo que normalmente, joder a madera, verdad, es una madera, que no hay que hacerle más nada, y estando así como está, ya, poca cosa le puede hacer daño, digamos, bueno, muchas gracias, por ver el video, estoy muy contento, estamos a punto de llegar a 50 mil suscriptores, estoy muy contento, porque todos comentan, interactúan, no olviden de seguirme en Instagram, como Cosas de Raúl, un abrazo gigante, de los Maki, Chile.